¿Te has preguntado qué hace tan especial a los hoteles Hilton alrededor del mundo? Hoy vamos a descubrirlo en su versión de Cancún, un resort de playa, todo incluido, que promete llevar el lujo y la comodidad a otro nivel. Desde sus impresionantes suites hasta su playa privada y albercas infinitas, ¿el Hilton Cancún realmente está a la altura de la marca? ¿Qué dicen los huéspedes sobre este hotel? Acompáñanos mientras exploramos este destino y te contamos lo que nadie más te dice sobre este hotel. ¿Cómo son las habitaciones? En el Hotel Hilton Cancún, todas las suites son para no fumadores y ofrecen una estancia confortable con área de estar, baño amplio de concepto abierto y balcón amueblado. Las habitaciones varían en diseño, con vistas a la selva de manglares o al mar, y algunas incluso cuentan con acceso directo a la alberca. Los tamaños comienzan a partir de 40 metros cuadrados. Sin embargo, algunos huéspedes sienten falta de privacidad en un baño de concepto abierto y consideran que las habitaciones podrían tener mejor aislamiento acústico. Entre las comodidades incluidas están el Internet, minibar abastecido diariamente, televisión HD, cafetera, secador de cabello, entre otros detalles. ¿Cuántas personas pueden alojarse en las habitaciones? El hotel ofrece más de 10 opciones de suites, con alternativas de camas king, dobles o familiares, capaces de alojar a 3, 4 o hasta 6 personas. Además, se incluye servicio de conserjería y servicio a la habitación las 24 horas. Un dato interesante es que este hotel permite mascotas de hasta 23 kilos. ¿Qué tal su playa? El Hotel Hilton Cancún es un hotel todo incluido con acceso directo a la playa, ubicado a pocos minutos del aeropuerto y a solo 20 minutos al sur de la zona hotelera. Su ubicación es perfecta para quienes buscan tranquilidad, ya que está alejada de las multitudes, lo que la convierte en un lugar ideal para relajarse. Esta área es una de las menos desarrolladas de Cancún, en parte debido a las características de su playa. El mar en esta área tiene poco oleaje y es poco profundo cerca de la orilla. Sin embargo, las corrientes marinas provocan la llegada de sargazo, un alga que oscurece el agua, por lo que no suele tener el característico tono turquesa del Caribe. Algunos huéspedes comentaron que la playa no fue de su agrado, principalmente por su color marrón, lo que les pareció menos atractivo y de menor calidad en comparación con las playas de la zona hotelera. Aunque el alga no es peligrosa, si tu principal interés es disfrutar de la playa, es algo que deberías tener en cuenta. El hotel se esfuerza en mantener la playa limpia y coloca barreras en el mar para reducir el impacto del sargazo. ¿Cómo son sus albercas? Este hotel cuenta con dos albercas de borde infinito. En una de ellas, el equipo de animación organiza actividades recreativas para los huéspedes. Además, hay una tercera alberca infantil con un parque acuático que incluye toboganes y chorros de agua. En ambas áreas, el hotel cuenta con bares que ofrecen servicio de cócteles preparados al momento y estaciones con variedad de snacks. Tanto en las albercas como en la playa, el hotel dispone de una gran cantidad de reposeras, toallas y sombrillas. ¿Qué alternativas de alimentos y bebidas ofrece este hotel? El hotel ofrece 12 opciones gastronómicas, que incluyen 5 restaurantes de especialidades y 3 bares que sirven vinos y licores premium. Cada área de piscina tiene su propio bar, además de uno en el lobby, todos con bebidas preparadas al momento. En el lobby, el mercado y café Azulinda está abierto a las 24 horas, ofreciendo una variada selección de sándwiches, pizzas y ensaladas. Cerca del área infantil, la churrería ofrece churros y helados en estilo de tenedor libre. El restaurante Buffet Vela sirve desayuno, almuerzo y cena, con una amplia variedad de platos internacionales y estaciones de comida en vivo. ¿Cuáles son los restaurantes de especialidad? El hotel cuenta con varios restaurantes de especialidad, entre ellos La Luce, una trattoria italiana con horno a leña y vista al mar. Auma, especializado en cocina sobre la parrilla preparadas frente a los comensales, con la opción de cenar en el interior o al aire libre con vistas al mar. Maxal, que ofrece lo mejor de la gastronomía tradicional mexicana de varias regiones. Sunan, un lounge informal de cocina asiática junto a la playa y la alberca. La mayoría de los restaurantes ofrece opciones veganas y libres de gluten. En cuanto a los alimentos, las opiniones de los visitantes están divididas. Varios los consideraron excelentes, mientras que para algunos no cumplieron con sus expectativas. ¿Qué actividades de entretenimiento ofrece este hotel? El Hotel Hilton Cancún brinda alternativas de entretenimiento para toda la familia. Durante el día, el equipo de animación organiza actividades en la alberca, partidos de voleibol de playa y recorridos en bicicleta por el hotel. Para los huéspedes que prefieren el deporte, el hotel ofrece un moderno gimnasio, abierto las 24 horas, equipado con máquinas de cardio y de fuerza, además de clases impartidas por instructores capacitados. Por la noche, la diversión continúa con espectáculos en el anfiteatro y eventos variados en la zona de la alberca. ¿Qué alternativas hay para los niños? Para los más pequeños, el hotel cuenta con un club infantil llamado Corner Kids, que ofrece un programa de actividades y deportes acuáticos supervisados. Además, dispone de un club para adolescentes de entre 13 y 17 años, equipado con videojuegos, juegos de mesa, mesas de billar y ping pong, entre otras opciones de entretenimiento. El hotel también tiene varias tiendas de conveniencia, donde los huéspedes pueden comprar souvenirs y artículos básicos. El Hotel Hilton Cancún es un resort todo incluido familiar, de 5 estrellas, con más de 4,000 opiniones y una puntuación promedio de 4.4 sobre 5 en Google. No obstante esta buena puntuación, al profundizar en las reseñas, identificamos un aspecto que genera opiniones divididas entre los huéspedes. Este es la ubicación del hotel. Algunos valoran la tranquilidad del lugar por estar alejado de las zonas más concurridas y destacan las medidas de seguridad en la entrada de la propiedad. Sin embargo, esta lejanía también dificulta el acceso a otros atractivos turísticos de Cancún y aumenta los costos de transporte, ya que este está limitado exclusivamente a los servicios permitidos por el hotel, lo que encarece considerablemente el traslado. Aunque la mayoría de las reseñas son positivas y destacan varios aspectos encantadores. La mayoría de los huéspedes elogia el amable y atento servicio del personal, aunque algunos mencionan diferencias en el trato a extranjeros. También destacan la belleza, limpieza y modernidad de las instalaciones, así como el ambiente tranquilo, seguro y familiar del hotel. El Hotel Hilton Cancún es altamente recomendado para quienes buscan relajarse en un ambiente elegante, sin necesidad de salir del complejo durante su estancia. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este hotel? Cuéntanos en los comentarios.